qué tal criptomaniáticos este es TheCoinHunter con un nuevo episodio de NFTs Blockchain Games el día de hoy vamos a revisar qué es lo que sucede con CryptoCars porque finalmente se ha abierto el marketplace que lo que está pasando qué pasó con el token hay ganancia no hay ganancia vamos a verlo en este episodio así que lo primero que vamos a hacer vamos a ir a visitar la página de CryptoCars que ha estado en mantención el día de hoy así que no se desesperen cuando a veces la página está abajo que realmente me llenan de mensajes diciendo janta qué pasa se murió el proyecto calma 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 que se lo tienen que hacer lo que tienen que hacer vale lo primero y lo más importante el día de hoy como pueden ver en su pantalla es de que el día de hoy 30 de agosto se abría el marketplace aquí vamos a revisar eso ahora ya porque ya está abierto el marketplace y es la única forma que tienes en estos instantes para poder entrar al juego sin mucha atención ya que vamos a revisar cómo están los precios de hecho aquí tenemos los autos vamos a revisar los autos comunes primero los costos comunes el más bajo está como en 260 si revisamos eso en pancake déjame ver si tenemos alguna ventanita con pancakes por ahí ok entonces si tenemos 260 el más barato están 176 dólares actualmente wow ok wow esto me dejó así como en shock en shock déjame buscar nuevamente la página 176 vamos a ver los clásicos el más barato los clásicos están 269 y los pesos han estado subiendo han estado subiendo 269 y este es un vehículo que es nivel 5 ya no están tan vacíos sin combustible obviamente pero aquí tenemos un nivel 7 que está a 278 ok 280 300 más o menos son los precios los más caros son la el debut bank que está como en 320 y también tenemos el ares que están uno de los autos que tengo yo está en 320 pero obviamente esto está esta cosa continúa así que de hecho vamos a subir a la página 7 por ejemplo todo y autos clásicos muchos autos a la venta 400 toda la gente quiere cortar el que que como quiere pero obviamente uno tiene que ser precavido primero tratar de ir por lo más barato que además tengo un nivel decente ya y de esa manera pueden hacerlo ahora una cosita antes de que continuamos para la gente que quiere vender sus autos por ejemplo si yo me voy a autos aquí está mi autito me da la opción de vender ya y además si yo estoy vendiendo un vehículo las recompensas durante el tiempo en que esté vendiendo el vehículo no se van a perder que es súper bueno porque por ejemplo por ejemplo si quiero vender este delfini que fue el último salió pero tengo unas recompensas pendientes que pasan con esa recompensa siguiendo el auto se pierde de hecho fue lo primero que pensé cuando apareció el marketplace que va a pasar con esto y justamente los desarrolladores pensaron en ello y dijeron no no se van a perder y la gente va a poder aún colectar lo que es expi y también car y además vas a por aún cuando se venda el vehículo vas a poder recuperar todo lo que ganaste a toda esta experiencia todo este cc a r lo va a poder tener mucho ojo eso está buenardo verdad volvemos al marketplace y vamos a ir con autos raros los autos raros están desde 749 que esos son exactamente 749 700 4 649 que son casi 500 dólares ocupa le veamos cómo está el cc a r actualmente está en 59 ya ha bajado un poquitito estuvo como a 07 es un rato atrás pero esto es lógico siempre haber subida y bajada sobre todo porque ahora la gente quiere entrar al juego hay gente que está vendiendo vehículos así que es normal es normal no se pongan no se pongan locos ya entonces tenemos el auto raro los supercars apete lo raro cuánto tiene de combustible tiene 90 porque eso no lo sabía los comunes tienen 60 los clásicos tienen 60 también no debería ser así deberían tener un poquito más y los supercautos en el 75 sea los raros son buenísimos 1090 ok ya y esto como digo están en 749 más barato y veamos cuánto está el más caro en cuanto lo tienen en 30 ya ok ya ya compadre sigue sigue soñando let it be let it be ok entonces ya tenemos esta posibilidad y la verdad es que el marketplace está bien bonito además tiene la opción aquí de buscar por precio está como bien ordenado es auto clásico el día el día el queso se va a vender el lowest level también se puede vender puedes buscarlo de esa manera 350 en este instante hay una de estas camionetas que está a nivel 1 que el mismo que vengo yo yo la verdad que no tengo no tengo ganas vender tengo la verdad que quiero quiero seguir con estos y seguir contribuyendo con el juego seguir metiéndoles ssr a lo que es el stacking actualmente tengo dos está aquí andando uno de 150 y uno de 87 ssr ya todavía hay tres que están abiertos aquí necesitas 200 para entrar 50 para entrar o 500 ya hablamos de los pull ya hablamos de stack en el vídeo anterior así que si quieren saber eso vayan a revisar vale además que les hice una pequeña guía de cómo poder hacer todo el proceso de comprar el ccr comprarse sus vehículos así que atención a eso vale otra cosa que es interesante que por ejemplo hay otra cosa que le han hecho bastante bien yo el día de ayer saqué un poco de ccr porque saqué un poco de ccr solamente porque quería ya recuperar lo que había invertido pero no volverme loco con mucha gente que lo que hace que que vende todo y con eso quieren hacerse millonario en un día y destruyen el juego ya en mi caso quería hacer una recuperación porque quiero meter dinero en otro juego entonces hice una ahí puede sacar 136 o sea que 136 lo vendí como en 0.7 que está con 90 dólares como 90 dólares más o menos cuánto invertí en este juego 65 75 eso fue lo que invertí y en estos instantes todavía estoy en el juego estoy haciendo está aquí tengo todavía 44 vehículos 5 vehículos ya y estamos contribuyendo y ya recuperar inversión ya la idea es justamente buscar ese balance ya si tú estás buscando dinero fácil y rápido bueno cada uno con los suyos pero de nuevo esos esos proyectos son sus volátiles conozco mucha gente que hace eso que va y después se estresa mucho que estoy perdiendo que aquí obviamente porque todo está bajando el toque al final es de cada uno ya pero yo recomiendo que lo hagamos con cuidado además otra cosa que es bastante bueno referente a este juego y por qué por qué confío tanto en ccr o perdón en que tocar es porque tú puedes sacar un máximo de 136 en lo máximo que puedes sacar y el mínimo es 100 así que eso hace que el juego se mantenga eso deberían hacer muchos juegos que haya que hayan ganancias de poquitito no queremos un río porque si hay un río nos morimos todos todos morimos ahogados pero si tenemos sacadas pequeñitas chiquititas eso va a ayudar a que el juego se pueda mantener con vida así que excelente trabajo los desarrolladores por eso tengo que este este actualmente es mi proyecto favorito estoy estoy de corazón tenemos cinco acá no sé por ejemplo si lo quiero vender si no me equivoco es 5% tenemos 5% la comisión que te cobran por la venta así que vamos a poner este de acá lo voy a poner en 300 dudo que lo venda pero lo puedo poner ahí deja ver ahí el car es de 300 me van a cobrar 15 solamente el para el fin cuando se vende ok entonces yo recibiría 285 de este vehículo así que me parece bien lo voy a poner 300 porque dudo que se venda pero durante este tiempo vamos a ver cómo se mueven los otros vehículos porque muchas veces hay mucha demanda y eso se puede puede ser que me dé la posibilidad de poder vender uno y después me quedo con el resto de los cuatro y luego no lo voy a poner un precio tan bajo porque los vehículos están súper caros están súper caros así que me parece me parece que es un precio relativamente justo está en 270 creo el más barato de los clásicos así que yo creo que lo va a poner 300 ahora si hacen algún cambio entre los clásicos y les suben por ejemplo el combustible lo cancelo entonces esto es más que nada para mostrarle a ustedes cómo trabaja la de venta de vehículos ya de no yo no tengo ninguna intención de venderlo por eso me estoy poniendo un precio que está un poquito ridículo de hecho la buena en 350 que no vale 350 no saben de esta cuestión pero vamos a confirmar vale y ahí está está puesto en el marketplace se encuentra este clásico entre 50 no está nada de malo vamos a ver se parece aquí en el en el grupo no sé se aparecerá por acá no sé se aparecerá por acá un clásico del fin 300 creo que 150 y el acto dudo que se venda porque más encima nivel 1 y lo acabo de lo acabo de de este mío no es tercero o sea este nivel 9 pero esa otra cosa tiene que fíjense ya fíjense 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 en qué nivel están los vehículos que van a comprar ya suma justamente entre mayores niveles mayores posibilidades de ganar las carreras eso la verdad que no me lo compro todavía las carreras son demasiado random actualmente mis carreras no han sido lo más increíbles como habían sido anteriormente en estos instantes se vamos a revisar acá el día de ayer gané una solamente con este vehículo ya con el de good band este es uno de los mejores vehículos que tengo un clásico y de hecho comparado con el con el súper raro clásico me han dado me han dado mejor ha salido primero y segundo 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 ya si me voy a dar el clásico verdad supercar que lo que me van a volver hoy día tengo un tres segundos lugar y un tercer lugar entonces al parecer no estoy seguro si los niveles tienen gran incidencia no sé no sé cuál es el algoritmo que tienen cuando hacen estas carreras aleatorias esto es algo que todavía estamos experimentando y mirando pero pero bueno estamos aprendiendo juntos verdad y este vehículo este este solamente ha tenido dos tercer lugar y dos segundo lugar entre que salgas tercer lugar está bien está bien porque igual está ganando hasta 3.5 si nos vamos acá con el 3.5 car son dos dólares ya que está ganando por carrera así que malo no es malo no es ya y bueno bueno chicos esta esta es la última actualización de cripto cars para que la gente que todavía se quiere meter y ya saben que está abierto en marketplace y se pueden comprar un vehiculito realmente hay unos que están bien baratos de hecho yo estaba pensando comprarme uno si es que logro juntarse ser voy a comprar uno por eso el que puse la venta no lo va a vender pero por ejemplo aquí tenemos uno que un nivel 8 están 260 260 es exactamente 260 son 146 dólares así que yo creo que de hecho este me lo puedo comprar 260 cuando empecé a sacarlo de staking porque tengo 150 180 tengo 87 además tengo como no sé creo que como 70 más en ccr que tengo dentro de la experiencia o perdón de la recompensa que me tienen que dar así que creo que esto va a estar rico lino chicos recuerden de los de conganta recuerden de suscribirse activar la campanita y síganme también el canal de telegram chico en el canal de telegram ya son más de casi 70 personas el canal sigue creciendo estoy poniendo novedades hay de los nuevos proyectos y que mucho ojo porque ustedes me dicen janta pero pero qué pasa este juego tú te metiste y te salió 15 dólares bueno lo que pasa que los proyectos aparecen aparecen rápidamente después de uno comunica de la forma que puede no tengo tiempo para hacer vídeos todo el tiempo así que si están en telegram van a estar al tanto de lo que se viene hay varios proyectos interesantes y les recomiendo que se metan ahora ya nos vemos en la próxima chau lines no se olviden de suscribirse activar la campanita y nos vemos en la próxima chau lines e